Ahorita tengo malo el carro, ¿no? ¿Lo tengo malo? Se me para cuando ya... Suena por todo el mundo entero Se me para cuando ya Cuando calienta demasiado Se me para cuando ya Hablo que el carro se para Cuando calienta demasiado Y hartarse la madre que lo parió Se me para cuando ya Se me para cuando ya Se me para cuando ya Y que tiene se me para Hablo que el carro se para Cuando calienta demasiado Se me para cuando ya Cuando calienta demasiado Se me para cuando calienta demasiado Se me para cuando calienta Hablo que el carro se para Cuando calienta se me para Me depreje flojo, embarazo, tuberculoso De aquí de Tocoba O de cualquier parte del mundo A que no le guste a que el carro se me gusta Que me busque que se acerque a mí Se me para cuando ya Cuando calienta demasiado Se me para cuando ya Hablo que el carro se para Cuando calienta demasiado Y hartarse la madre que lo parió Me lleva a la hostia 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 Sueña por todo el mundo entero Gin DJ El Cerebro Musical